Voy a instalar KDE Neon, que es una distribución de Linux que está basada en Ubuntu Linux y en Linux Debian y que trae la última versión de KDE Plasma. Ya descargué la versión User Edition y la tengo en una USB que tengo con Ventoy. Aquí en esta USB que tengo varias ISOs, aquí debe estar, aquí está Neon User. Así que reinicio el sistema y arranco desde la USB. Para ingresar al setup de este computador tengo que dar F10. Y aquí en avanzado, en las opciones de inicio, aquí cambio para que el USB quede como el primero en el orden de arranque. Perfecto, Escape para salir. Y aquí le doy salir. Y guardo los cambios. Ok, y ya debemos estar arrancando desde la USB o desde el USB que tengo con Ventoy. Ok, arrancamos. Artix, Debian, Fedora, Manjaro, Neon User. Es la versión 2022.10.11. Es decir, de octubre 11 de 2022. Y aquí le doy KDE Neon, la primera opción, Enter. Ok, perfecto. Tenemos KDE Neon con KDE Plasma. El escritorio KDE Plasma. System Info Center. La versión de Plasma es la 5.26. Perfecto, entonces empezamos la instalación con un clic en Install System. Es el instalador Calamares, así que va a ser muy sencillo. Bueno, seleccionamos el idioma en Español. Español de México o Español de España. Español de México. Pongamos Siguiente. Estoy en Bogotá. En Colombia. Siguiente. El teclado. Voy a dejar el teclado en Español. Perfecto. Siguiente. También podría ser Español el teclado Latinoamericano. Pero yo utilizo el teclado en Español. Ok, sigue el particionado del disco. En este computador tengo varias instalaciones, varias distribuciones. Tengo Windows 10 y tengo ya unas 5 o 6 distribuciones. Observen, aquí aparece Manjaro, MX, Linux Mint, Debian, Ubuntu, otra versión de Debian, otras versiones de Ubuntu. Así que tengo que hacer un particionado manual. Aquí le doy la última opción, particionado manual. Y doy Siguiente. Y voy a borrar una de estas instalaciones. Perfecto. Aquí está entonces. Tengo dos discos duros. El disco SDA con 16 particiones. Y debería estar el disco SDA que tiene una sola partición. Aquí está toda la información, todo el home de mis instalaciones. Así que en este, en el disco SDA, voy a borrar la partición SDA 16. Esta de aquí le voy a dar Editar. Voy a decirle que la quiero formatear. Que sea un sistema de archivos EXT. El punto de montaje va a ser la raíz. Y no necesito nada más. F es el label. Pongámosle aquí para acordarnos que va a ser Neon. Ok. Y nos aseguramos, por ejemplo, que la partición número 2. Voy a darle a Editar. Esta es la partición del F. Aquí debemos decirle que a esta partición número 2. El punto de montaje va a ser slash boot slash F. Importante es que no debemos formatear esta partición número 2. Porque aquí también está la información del boot. Tanto de Windows como de los otros sistemas Linux. Así que en caso de que falle. Podría ingresar a alguno de los otros sistemas. Y arrancar o volver a reinstalar el group o algo así. Entonces es importante a esta partición número 2. En Content, darle a conservar para el caso mío que estoy haciendo una o estoy instalando Linux en un sistema que ya tiene muchas instalaciones, muchas distribuciones. El punto de montaje entonces es slash boot slash F. Y aquí le damos ok. Y también podemos utilizar la swap. Esta de aquí. Vamos a ver si se deja editar. No, no quiero darle formato porque si le doy un formato aquí es posible que me cambie el nombre, el UID o el identificador. En algunas distribuciones, él encuentra la swap y la utiliza en otras instalaciones o en otras distribuciones Linux. Crea un swap file. Así que vamos a ver cómo termina esta instalación. Y perfecto. Tabla. Creo que es todo lo que hay que decirle. Esas dos particiones vamos a modificar y damos siguiente. Dice que la partición F está configurada en forma incorrecta. Creería que la configure bien. Voy a revisar. Boots. Pongámosle este otro. No creo que se necesite, pero. Le dejé las dos banderas. Views Group y Boots. Conservar. De nuevo. Siguiente. No. Dejémosle esta sola que estaba por defecto. Hagamos caso omiso a esto a ver si no funciona. El nombre que admite espacios. El nombre de usuario que aquí debe ser sin espacios. El nombre de la computadora. Ahora vamos a decir que sea. Neon. El password. Aquí podemos marcar iniciar sesión automáticamente sin preguntar la contraseña. Vamos a dejarlo desmarcado para probar. Probar. Listo. Instalando. Instalando KDNO. La versión de octubre 10 de 2022. En este computador de marca Hewlett Packard de referencia ProBook 430 G3. Que trae un procesador Intel Core i5 de sexta generación. Y tiene 8 GB de memoria RAM. Durante la instalación. Durante la instalación daba alguna advertencia de que la partición EFI estaba mal configurada. Ok. Terminamos la instalación. Dice. Reiniciar ahora. Démosle aquí hecho. Aunque si no hago los cambios se supondría que volvería. Ok. Aquí dice. Por favor quitar el medio de instalación. Es decir la USB. Quitamos la USB. De Ventoy. Y damos Enter. Enter. Perfecto. Este es el menú grupo de KDNO. La primera opción entonces sería para ingresar a Neon GNU Linux. Y aquí veo que detectó Linux Mint. Debian. Ubuntu. Debian. Debian Ubuntu. Windows también lo detectó. Perfecto. Entonces vamos a ingresar a KDNO. Y damos la contraseña. Centro de información KDNO 5.26 KDE Plasma. Como siempre me gusta hacer la actualización por consola. Aunque vi que. Aunque vi que. Ok. Sudo apt update. está basado en focal fosa sudo apt upgrade se supone que tengo que dar sudo apt upgrade pero he visto que ahora hay que dar dice en kd neon youtube en kd neon debemos utilizar pk con update tu instala de ex pk con date 10 y ahora sí me pide la contraseña ok actualizado mi sistema voy a dar un apt install neofetch y aquí damos un neofetch perfecto tenemos un kernel 5.15.0 raya 50 kd neon user un consumo en ese momento de 731 megas que tenemos 8 gigas de swap no se está usando bill hewlett y aquí tenemos nuevamente el group he visto que este group o los groups de linux debian no funcionan muy bien con manjaro si intento por ejemplo arrancar manjaro casi siempre me da o se me queda bloqueado el sistema en el logo de la marca no importa cuánto tiempo espere no importa cuánto tiempo espere creo que el equipo se queda bloqueado no responde así que la única solución que he encontrado es dar un reinicio o forzar el apagado prenderlo nuevamente es decir para volver a ingresar a manjaro linux la única opción que he encontrado es la siguiente aquí de nuevo me va a mostrar el group de kd neon y aquí en la última opción en vez de ingresar por manjaro linux tengo que ingresar aquí en donde dice advanced options for manjaro linux y seleccionar esta tercera línea que dice no se alcanza a ver pero ahí dice file boot así que le doy aquí a manjaro linux file boot versión 6 kernel 6.0 este primer inicio se demora un poco más pero al final se arranca ok y entonces para poder tener un group que maneje todas las distribuciones linux para poder ingresar a todas las distribuciones que tengo instaladas en este computador tengo que tengo que desde manjaro linux instalar nuevamente el group así que tengo que dar este comando group install lo está haciendo directamente desde el root desde el administrador y luego de eso tengo que actualizar con este comando actualizo nuevamente o sea para que el group de manjaro vuelva a revisar o vuelva a actualizar y encuentre nuevamente todas las distribuciones linux que están instaladas y aquí entonces ya encontró linux mint linux debian dos versiones que tengo de ubuntu dos versiones de debian dos versiones de ubuntu y aquí encontró kdn on en sda 16 ok entonces ya con eso exit exit voy a reiniciar y ahora nuevamente va a cambiar el group la presentación del group ahora va a ser la el group de manjaro linux y manjaro va a estar de primero obviamente en el orden aquí tenemos manjaro linux mint debian ubuntu debian y aquí tenemos kdn on nuevamente kdn on 5.26 perfecto este es el resumen de la instalación kdn on kernel 5.15.0-52 generic con entorno de escritorio plasma el windows manager es kwin tenemos un consumo de 919 megas de los 7.3 gigas que tenemos disponibles esta instalación está utilizando 1.709 paquetes de pkg y tenemos 6.8 gigas de espacio en disco utilizados perfecto un exit y terminamos que te ver que te ver que te ver que te ver Gracias por ver el video